Estoy tan serio que voy a apagar mi pantalla a la derecha para solo concentrarme en una A la mierda, lejit, lejit He apagado la luz de mi cuarto también para solo ver mi pantalla De hecho estoy ciego He cerrado los ojos para no ver nada Voy a apagar mi computadora porque tiene muchas luces ahorita Voy a apagar el sol Inferno, Inferno, Inferno no me gusta mucho ¿Eres de Perú, Ollanta? Sí, soy el presidente Hay uno que se llama Nive Negra, ¿verdad? Sí, mira Se ha cambiado el nombre, ese animal Oh, y concha tu madre, mataron a Ollanta, huevón Están tristes, está bien, deberían ser tristes, ¿cómo atacaron a Ollanta a un malo? El espiado por mí, fake presidente, no huevón, soy el verdadero En B la han plantado Oh, huevón, ve, ¿dónde puta madre es eso? Mira el mapexo Por donde no está Ay, huevón, hay un mapa ¡Ollanta a un malo! Nadie en Heredia me mató Lo importante es que te esforzaste, chino Lo importante es la amistad Y... Está cachando A ver, voy a filmar acá a Shimano Yo estoy filmando a Copico Que está muerto ¡Oh, no puedo creer! ¡Oh, el chino se mete en un salto! A muerto a la vez, ¿cómo se pone eso en video? Dios, Dios acá Un burro que no sabe ni siquiera el nombre del presidente, huevo Toleo, a la mierda Francisco Toleo A madre Eso no lo voy a poner en video, si es que yo lo edito A ver Acá hay un huevón que no se digna a salir, huevo ¡Oh, oh, oh! Me está metido ¡Puta madre cuando... ¡Uuuu! Chino Duracell A ver, quiero ver que le des Duracell Por favor, chino ¡Y ahí está! Salió un huevón que no sabías dónde estaba ¡Oh, oh! Chino a la mierda Más la que la puta madre, huevo Chino juega como Halo Tienes que saltar como mierda ¡Nos Whoo gute, au! ¡A Studios! ¡Te подумaba, boxche todos destrazados ¡Defusalen, defusalen, defusalen! ¡Defusalen! ¡No, ni c… ¡Ese pela no existe, huevo! ¡Defuza! ¿Por qué no se hablan ellos a todo esto? ¡Defuza, pebirdón, defusea! Defu... ¡Enfusala! ¡Oh! ¡Oh! ¡ 숨ita utilities! ¡Qué!? ¡Oh! ¡Qué!? ¡ wie ¡ depois・ f upoel! ¡Qué! ¡ oe! ¡ o uy! ¡Poncho poncho poncho! ¡Ya! ¡No, eléjense! ¡Eléjense! ¡Chino! ¡Sé perdió! ¡No, oí, te pongo que poncho tu madre! ¡Chino, chino! ¡Ah! Solo está Tomikun Tomikun ¡¿Ya?! ¡Así no funciona el rico, hey! ¡Ya, ya! ¡OooOOOOOOOHOOOOOOOOOO! ¡Me he venido en el guapa, gapa! ¡Agu, carajo, Kashimaru! Ya me cacharon, creo ¿Parem? El presidente con sus clásicas frases de, saliendo ya me cacharon oh 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 que me disparo con chat la madre, Kashimaru me ha quitado mas ría que el equipo de mi derecha derecha ha pasado junto a Kashimaru que? si kashimaru ha pasado junto a ti tres personas a kaiser es el arma que mas maneja obviamente pistola te esta diciendo agarra su arma silencio por favor muchachos voy a sacar el emeo de peru el emeo de peru oye no le puedes meter al presidente kofiq pula shayel kishina pula shayel kishina hijos de puta y le consiguió la plata era para cantar el himno ahí todos juntos joder pero nos tiraron copyright por el himno ya yo me voy a ir a la mala eh 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 fuego fuego llame a los bomberos que me estoy quejando oh me cacharon me cacharon oh si bueno he descubierto este crack en la pared que me convierto en un crack en la pared oh 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 le voy a grabar al chino el kashimaru kashimaru va por la derecha la mas peruana este coche no se su amigo pero no se que chicha estoy pisiendo acá chino se me cagaron mata que se mata a todos nooo nooo kashimaru pica no mas hay uno yo tambien estoy vivo ah ya si pero ya bien bien dale chino dale bien chino a toleo kashimaru presidente 2016 no se quiere no de donde no lo ve ahi 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 despius como es ese wea ahi puta madre con que tecla le doy le doy ya un señor de los milagros eeeeeee eee no llantas a ver van a ir ahora o no aura si quien va a ir a aura los presidentes a la mia we a mi mael guzman te mate por segundo ah no no a mi mael esta vivo cuantos quedan? 1v4 ya 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 se esta es tuyo derecha 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 a quien le habla? a huevon a bembos bombo combo bien huevo ojala te escuche hierra 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 ahi ya ahi estan los dos aaaaaa aaaaaaa no aaa eso es como era el mundial tienes que decir este como el angelito del once peluuu Operando Que la noche maluuu Buenas noches ¡MATENME! Jajajaja Te voy a cubrir, pechino Te voy a hacer un Presidential Cover Oww Pense que era mi amigo, pero me acordé que ahora se interrumpo Knife dice Espera, espera Me van a matar Oh! Oy 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 Chaveta, Chaveta, Chaveta Chaveta, Foyt Oyee Oww El otro clip ¡Hala, webo! ¿Quien es tu combo? Oww, que spam Soy Wondy ahhhh soy el one beat tengo dos de vía wey no 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 dos de nosotros también wey a la mierda me mataron de atrás atrás está nuestro spawn va aca puta madre que... en defensa dimos necandy kashimaru quedo positivo wey kashimaru quedo positivo uyyy uy uy hay fuego amigo me vuelvo porque acabo de disparar en la espina dorsal a mi pata y donde pego mi plata? tu billetera